Bienvenidos a Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de la CUAYED, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el retorno, si así se le puede llamar, a las aulas, aunque muchos estudiantes, sobre todo los que ingresaron el año pasado, todavía no conocen las aulas físicas. ¿Qué desean los estudiantes universitarios? Para ello, contamos con tres invitados. Contamos con el maestro Carlos Nandayapa Hernández. Él es licenciado en Economía y maestro en Urbanismo por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Tiene más de 15 años de labor docente y ha participado en diferentes proyectos de investigación. Bienvenido, Carlos. Gracias, doctor. Muchas gracias por esta tertulia. Patricia, Orlando, un placer. Muy bien. Y nos acompaña Patricia, Patricia Vianney Sánchez Granados. Ella es estudiante de la carrera de Optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la UNAM. Actualmente cursa el sexto semestre. Es jefa de grupo del Grupo 2602 en la institución y forma parte de un equipo de estudio del factor inhibidor de la migración de macrófagos en un modelo de retinopatía diabética. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes, Carlos. Orlando Melchor. Gracias. Y bueno, Orlando, Orlando Mendoza López. Él es estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Economía de la Facultad de Economía, también de la UNAM. Y en su vida universitaria ha formado parte de diferentes mesas de diálogo acerca de la historia de México e historia universal, asuntos microeconómicos, ha participado en la Feria Multitrueque y varias otras actividades. ¿Qué tal, Orlando? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes hoy. Muy bien. Pues, esto del regreso. Ya ven que por ahí hay personas que dicen que uno no puede regresar a la casa, porque ya cuando regresas a tu hogar ya todo cambió. La pandemia ha seguido evolucionando, las vacunas están cambiando radicalmente, la respuesta social a la convivencia y a las actividades que llamamos presenciales cara a cara. ¿Qué dinámicas educativas esperan que ocurran y cuáles han sido algunas de sus experiencias más intensas en este año y varios meses desde que empezó la pandemia? Empezamos con Carlos. Gracias, Melchor. Pues, yo creo que fue para todos un aprendizaje. Realmente, ahorita que se está planteando este retorno a las instalaciones universitarias, pues, realmente tenemos que pensar de una modalidad mixta. Creo que más allá de que ahorita ya estén las vacunas, hay que ir paulatinamente regresando. Pero, al mismo tiempo, creo que todo este aprendizaje alrededor de las TICs, de las TAGs, pues, ya va a formar parte de nuestro día a día. Entonces, yo creo que estas dinámicas que vamos a ir teniendo en el aula, pues, realmente va a ser un reencuentro, pero este reencuentro va a tener que ser bajo otras modalidades. Una modalidad mixta que seguramente se va a quedar y que, evidentemente, en conjunto con la propia comunidad estudiantil, vamos a tener que ir encontrando la mejor forma de que este regreso gradual y ordenado cuaje lo mejor posible. Entonces, yo creo que ese es un importante reto que tenemos como docentes, precisamente de quedarnos ya con las TICs, darle ese sentido de TAGs, darle ese cuerpo pedagógico a estas herramientas tecnológicas para que, a partir de ahí, podamos ir teniendo este reencuentro con nuestros estudiantes en una proximidad, ya no solo digital, sino también en el aula. Así es. Patricia, ¿cómo ves esto del reencuentro? ¿Qué te imaginas que ocurra en los siguientes meses? Siempre es complicado porque tratamos de no ponerle fecha a los programas, pero este programa se va a transmitir cuando estemos regresando a clases en el otoño del 2021. ¿Cómo visualizan esto, Patricia? Claro, siento que también va a ser como un proceso de adaptación muy grande, ya que no hemos estado como en modalidad mixta. Hablando desde la perspectiva de mi carrera, creo que lo que más trabajo nos costó fue adaptarnos a solo ver teoría y no verlo como tal en la práctica, pero esperemos que con el tiempo, como dice el profesor Carlos, es necesario que sigamos ocupando las TICs, que ha sido como una herramienta grandísima en este tiempo de pandemia, y que nos sigamos apoyando de eso para, aunque ya esté la vacunación y todo esto, pues podamos seguir teniendo la teoría sin aglomerarnos todos. Así es, Patricia. No es nada sencillo. Esta cuestión de teoría versus práctica, también me trae a la mente esta visión tradicional de verlas como cosas separadas, y en el caso mío que estudié medicina, tendíamos a separarlas. Yo creo que una de las lecciones de la pandemia es que las dos son indisolubles, y de alguna manera este hueco que hemos tenido de la práctica se tiene que reemplazar, y tenemos que utilizar las TIC para también ver cómo le hacemos, y hemos tenido algunos episodios de la tertulia para la enseñanza de habilidades, psicomotrices, laboratorio, etcétera. Pues, Orlando, ¿cómo te imaginas que ocurra ese primer día de clases si es que te toca regresar a la escuela? Pues, bueno, me lo imagino totalmente diferente, ¿no? Digo, hace dos años que no he vuelto a la facultad, y ver a mis compañeros y profesores otra vez con cubrebocas, claramente, va a ser difícil, ¿no? Y no sabemos las medidas de sana distancia que vamos a tener en el aula, ¿no? Si vamos a estar separados por las bancas, o cómo vamos a estar organizados en el salón. Entonces, va a ser un cambio muy diferente, y pues, también con las herramientas tecnológicas que hemos tenido ahora, también nos ayudarán, sinceramente. Muy bien, Orlando, que tenemos como esta visión nostálgica de cuando era la vida antes de la pandemia, este romanticismo del estar cerca unos de los otros y compartir espacios, reírnos, darnos la mano, en fin. Carlos, ¿alguna experiencia o anécdota intensa que hayas tenido este año que te sirva para cómo reencontrarte con los estudiantes, utilizando la palabra que tú dijiste? Porque el reencontrarse siempre es complicado, ¿no? O encontrarse por primera vez con los estudiantes que nunca has visto en persona. Sí, es correcto. Yo creo que experiencias intensas, como dices, Melchor, yo creo que a todos nos van a sobrar muchas anécdotas, porque pasamos de una semana que estábamos en forma presencial, pasamos a la distancia. Yo creo que esa es una ruptura de paradigma que a todos nos ha ido costando trabajo. Yo creo que no me dejarán mentir, Patricia, Orlando, esta forma de interactuar, pues de repente costó trabajo. Cuesta incluso a veces trabajo precisamente cuando uno está como docente frente al grupo, que no todos efectivamente prenden la cámara. Uno. Dos, que efectivamente no todos teníamos las condiciones y de repente hay muchas anécdotas bastante chuscos, desde que puede ocurrir que pasa mi gato por encima de la computadora, una serie de eventos que no estaban realmente controlados, porque realmente no estábamos habituados a esta modalidad. Pero creo que conforme hemos ido pasando los meses, pues le hemos ido encontrando también las bondades de este modelo, porque también tiene bondades y creo que son muy interesantes y creo que de esto se trata esta tertulia, de ir precisamente esas conversaciones y estas anécdotas que han sido para todos creo que muy amplios y que creo que hay un aprendizaje que no podemos dejar de pasar por alto en este episodio de la pandemia. Creo que tenemos que ir tomando estas lecciones para ir viendo hacia adelante en cómo vamos a ir construyendo este modelo mixto que llama la universidad. Gracias, Carlos. Patricia, pues alguna vivencia intensa que tú hayas vivido en el último año que te prepare para continuar en el otoño siguiendo el esquema universitario de estudiar y de prepararse. Pues creo que lo más difícil, como habíamos dicho, lo que nos choqueó al principio fue como adaptarte totalmente, que de una semana a otra tomes las clases aquí en tu recámara, que a lo mejor esté uno desayunando entre clase y clase porque fue difícil, eso es como lo más choqueante. Aunque ya hemos llegado a una parte en donde nos hemos ido como acostumbrando al modelo, pues sí, hace como falta volver a lo de antes. Como decías, Melchor, el romanticismo de antes, de volver a ver a los compañeros, de hablar como tal con tus profesores, con tus asesores, eso es lo que ya nos hace falta como estudiantes. Ok. Orlando, ¿algún comentario? Pues a mí me han pasado muchas experiencias en clases en línea, tanto buenas y malas. Pongo por ejemplo... Dinos una buena y una mala. A ver, una mala. Yo creo que fue en una clase de historia donde un grupo de personas se metió a la clase y empezó a publicar malas palabras, imágenes que no iban en acorde a la clase y empezaron a instalar a la profesora y a los alumnos. Y una buena que tal vez que dejé mi audio encendido, entonces empezaron a escuchar todo lo que estaba diciendo y sin embargo lo que estaba diciendo no era... Iba a conformar la clase, pero todos me escucharon y me dijeron qué buenas ideas tienes, Orlando, pero yo ni alcanzo diciéndolo. Entonces, sirvieron para la clase. Así es. Así es. Pues es que ahora sí, como seres humanos, cualquier experiencia que tenemos entra en este costal virtual de vivencias que nos hacen lo que somos y que ahora sí que nos proporcionan las experiencias para seguir enfrentando lo que sigue. Yo creo que siento que esta situación de que tanto hemos ansiado el regreso a las aulas, creo que va a ser un poco anticlimático, me lo estoy imaginando. Porque ahorita, por ejemplo, estamos sin cubrebocas, estamos hablando, ya nos acostumbramos a esta interacción. Entonces, no sé si lo han vivido, la ansiedad que sientes, a pesar de que ya se esté vacunado, de estar cerca de otras personas, porque como dicen muchos estudios, hemos vivido el síndrome de la cabaña y todas estas cosas que nos obstaculizan un poco el regreso a socializar. Y podemos empezar con cierta, de lo que llaman esta torpeza social. No es sencillo y lo seguiremos comentando en el siguiente bloque. A continuación, vamos a escuchar a unas alumnas sobre estas preguntas. Si desean regresar a la universidad, ¿lo que han vivido debe cambiar la manera como se imparten las clases? Voy en cuarto semestre. La verdad es que sí me gustaría ya regresar a mi universidad por muchas razones. Una, porque ya quiero ver a mis amigos y a mis compañeros otra vez. Y pues para volver a tener ese espacio que en esta pandemia no pude tener, por lo mismo de que estaban mi familia, estaban mis hermanos. Entonces como que ir a la universidad de nuevo es otra vez retomar ese espacio que es tuyo, ¿no? Entonces yo la verdad sí me encantaría ya regresar como a la universidad. Yo creo que sí van a tener que cambiar mucho la forma de cómo se van a impartir nuestras clases, ¿no? En mi carrera yo creo que las prácticas van a cambiar muchísimo. Como, no sé, va a ser muy diferente como este contacto con el paciente, con los niños, con los adultos mayores. Creo que es muy importante, depende de la carrera y de las materias que tengas, ¿no? Y las prácticas, claro. Creo que sí es muy, sí va a cambiar bastante y también va a depender mucho de nosotros, como de los profesores, como la institución y todo lo que nos digan, ¿no? Del sector salud. Entonces todo va a depender muchísimo de cómo nos los impartan y todo. Actualmente curso el cuarto semestre. Deseo regresar ya a mi universidad. La verdad, sí extraño el ir a las aulas, ver a mis compañeros, a mis profesores, pero no creo que me sienta lista o más bien segura para regresar a las aulas en cuestión del transporte, ¿no? Que uno tiene que ir en metro y pues si bien en la escuela o en la universidad sí se pudiesen tener como las medidas adecuadas para que pues tengamos nuestra sana distancia, pero pues en el metro, en el autobús, el metrobús para llegar a la escuela, no, o sea, si desde un principio no se respetaron estos lineamientos, ¿creen que ahora lo vayan a hacer? No lo creo. Definitivamente la forma en la que se imparten las clases debe de cambiar, porque si bien todo esto con lo de la pandemia nos vino a traer que nos acomodáramos y utilizáramos las tecnologías de la información aplicadas dentro de la escuela, si bien ya eran en una mediana cantidad aplicadas por algunos profesores, ahora todos de plano lo están utilizando. Entonces, cuando volvamos a las aulas, todo esto se va a volver muy importante porque los contenidos van a ser adquiridos de una forma distinta. Por ejemplo, en el caso de mi carrera, ya no vamos a tener que andar cargando con el código en físico o a menos de que algún profesor lo pida, sino que ya todo lo vamos a traer en digital y eso a su vez también va a facilitar un poco el acceso a todos estos materiales que en algunas ocasiones son muy caros. Estamos de regreso en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el retorno a las aulas. ¿Qué desean los estudiantes universitarios? Una de las cosas que ha salido prácticamente todos los días en las noticias y en las declaraciones de las autoridades de todas las universidades prácticamente del mundo se habla de que la solución es la educación híbrida, usan esa palabra. No hay un consenso mundial, hay muchísima discusión en la academia, en los expertos de educación en línea a distancia, exactamente qué quiere decir eso. Lo que sí es un hecho es que es alguna combinación de que el estudiante viva parte de su aprendizaje en un entorno en línea y alguna parte en un entorno cara a cara, en proporciones variables. Y esto puede tomar muchas facetas, muchas maneras de expresarse. Quisiera preguntarles, Patricia, ¿qué te imaginas? ¿A qué te suena esto de mixto o híbrido? Por cierto, el Reglamento General de Estudios Universitarios de la UNAM habla de modalidad mixta. La palabra híbrido no está en nuestra normatividad. Sin embargo, ya todo el mundo la utiliza en los medios de comunicación como una traducción literal de la palabra en inglés. ¿Cómo te la imaginas, Patricia? Pues la visión que tenemos del programa mixto que se manejará en las aulas ya de regreso, hablo personalmente por mi carrera, serían a lo mejor días estando en prácticas con pacientes a lo mejor, que también eso causa como un poco de ruido a la hora de estar compartiendo con varias personas en un mismo lugar y seguir con nuestras clases teóricas así como hemos seguido hasta ahora, hasta que el desenvolvimiento de la pandemia no lo permita, estar de nuevo todos juntos en las aulas. Muy bien, Orlando. Bueno, en mi caso, en la carrera de Economía, pues como sabemos, es más teórica que nada. Entonces, yo me imagino solamente presentar exámenes presencialmente debido a que en los salones somos muchísimos, o sea, somos más de 50 personas. Entonces, no habría posibilidad de regresar presencialmente a algunas clases. O solamente algunas clases con pocos alumnos regresen, pero sería muy difícil. ¿Te imaginas estar en un aula con tu profesor cara a cara y que parte de tus compañeros estén en su casa utilizando alguna de estas plataformas como la que estamos usando ahorita? ¿Qué tan fácil crees que sea eso para el estudiante que está en su casa, el que está en el aula y el profesor? Sí me lo puedo imaginar. Sin embargo, tendríamos que mejorar también la conexión de internet de la facultad, ya que es un gran problema eso. Y sería un poco distractorio a veces ver, no sé, ver al alumno que está presencialmente y yo aquí, que esté distrayendo al profesor o algo así, sería complicado, sinceramente. Porque imagínate que haga una pregunta a alguien que está en su casa a través de la plataforma. Entonces, tendría que tener el micrófono abierto. Y este año hemos vivido todo lo que significa que varias personas tengan el micrófono abierto y empieza una cacofonía de sonidos impresionante. Por eso les digo que hemos como idealizado un poquito la cuestión mixta, porque poniéndome en los zapatos de ese profesor, que tengo unos alumnos en su casa con retos de conectividad. Tengo otros que están aquí enfrente de mí, a los cuales tengo que atender y ver. Y también tengo que voltear a ver a los que están en casa, en alguna pantalla que implica tener más tecnología en el aula. Implica tener, no puedo tener una laptop donde se vean 20 cuadritos. Me tengo que acercar para verlos. Sí se lo imaginan, ¿verdad? Y luego atender lo que pregunta alguien acá. Entonces tengo que ver a la cámara y les doy la espalda a los que están aquí en el aula. O tendría que tener la pantalla detrás de los que están sentados. La dinámica a que me refería en el primer bloque es muy variable. Las variantes de esto pueden ser muy complicadas. Y ya los docentes, como ahorita nos comentará Carlos, estamos ya bastante acostumbrados a esto, a lo que estamos haciendo ahorita. Pues, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas esto del...? O, bueno, tú como docente, ¿cómo le vas a hacer para implementar la modalidad mixta en tu curso? Pues, mira, yo creo que lo decías bien. Hay más preguntas que respuestas. Porque precisamente en ese reencuentro con nuestros estudiantes, realmente tenemos que aprender de este año que ya hemos estado completamente a la distancia. y que precisamente tenemos que entender que esta modalidad lo que nos enseñó es que podemos tener mucha flexibilidad porque hay muchas variantes. Y yo creo que, ¿cómo le vamos a hacer para dar estas materias? Yo, por ejemplo, voy a dar una materia que se llama Taller de Economía Mexicana. Y algo que aprendí es precisamente que nos da mucha flexibilidad. ¿En qué sentido? Si nosotros estuviéramos en la modalidad presencial, en lo que es la sala de cómputo, tenemos que compartirla con otras materias. Afortunadamente, cuando nosotros estuvimos en esta parte de la distancia, pues teníamos la posibilidad de, con nuestros recursos, precisamente tener todos los días la oportunidad de tener la práctica. Porque finalmente es una materia como economía y que podemos hacer algunos ejercicios bastante bien, si los diseñamos y los planeamos, bastante bien para que vayamos precisamente haciendo esa integración de conocimientos teórico-prácticos. Pero, efectivamente, va a haber muchos retos porque tú lo decías bien, tengo aquí la modalidad mixta, es parte en el salón, parte a distancia. Entonces, si no tenemos precisamente como ese abanico de posibilidades que puede ser aula invertida, que pueden ser sesiones, que puede ser vía streaming, pues se vuelve bastante complicado porque uno como docente se vuelve un showman. Realmente uno va a tener que estar por acá en el salón y por el otro lado también estar en la atención de qué preguntan. Entonces, sí, es un reto. Yo creo que por eso hay más preguntas que respuestas, pero creo que hemos ido aprendiendo y que estamos mejor preparados que hace un año por la experiencia y por todas estas facilidades que nos ha dado la universidad. Gracias, Carlos. Es como personajes de las películas juglares o que tienen un montón de instrumento y que tienen que estar atendiendo varias cosas simultáneamente. Pues, Patricia, ¿qué has escuchado de tus compañeros y compañeras? ¿Estarían dispuestos a regresar a clases sin estar vacunados ustedes? ¿Qué han platicado sobre este tema? Que es un tema que no sale mucho en los medios. Ustedes me refiero a los estudiantes. Sí. Bueno, Melchor, siento que pues todos sentimos miedo. Como decían las compañeras, tenemos miedo a la hora de subir al transporte, tenemos miedo a la hora de estar juntos en una aula todos, porque pues ya llevamos año y medio viviendo de esta forma. Yo, por ejemplo, no me veo en el transporte sin el cubrebocas. O sea, ya lo veo inconcebible. Entonces, muchos sí tenemos como la idea de que sería bueno que nos vacunaran antes de regresar a las aulas como tal para estar también más seguros. Hablando en tenor a mi carrera, que no vamos a tener contagios entre nosotros y hacia nuestros pacientes, que son nuestra prioridad. Así es. Es un tema muy complejo porque las vacunas dependen de muchísimas cosas en nuestro país, como ustedes lo saben. Pero al final del día, si no estás vacunado, eres vulnerable. Y aunque ustedes, como personas más jóvenes, tengan menos riesgo de ponerse graves o de tener desenlaces muy complicados, de todos modos pueden contagiar a otras personas. Y nos trae a la incertidumbre de que ninguna vacuna es 100% efectiva, la duración del tiempo de las vacunas, y que cómo sabes quién se vacunó y quién no. Porque como decía uno de mis maestros en medicina, caras vemos, cromosomas no sabemos, cosas de ese tipo, medio de típicas bromas de mal gusto de medicina, pero cómo sabes, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, invitar a alguien a salir. Vamos a reunirnos, un grupo de estudiantes, para ir al cine, a cenar. Caray, ya cambió la situación. La pandemia nos obliga a tener más conciencia social en ese sentido. Orlando, pues en tu escuela, tus compañeros, compañeras, ¿qué han dicho de querer estar vacunados para regresar? Pues, a un consenso con mis amigos y mis compañeros, la mayoría quiere estar vacunado y regresar claramente, porque tenemos familia todavía, ¿no? O sea, regresamos a casa, tenemos familia a quien podemos contagiar, hermanos, pequeños. Entonces, es mucho riesgo, ¿no? Y como habían dicho las compañeras, la mayoría de los alumnos utiliza el transporte público. Podrá tener la universidad, sus medidas sanitarias de acuerdo, pero en el transporte público, claramente los vamos a contagiar y nunca va a acabar la pandemia. Así es. Entonces, es todo un reto. Nos queda todavía un poco de tiempo en este segmento. Quisiera escuchar, a ver, Orlando, Orlando, ¿qué opinas de esto de prender o apagar la cámara cuando se está en educación en línea? Hay mucha discusión sobre esto y hay maestros, maestros que se quejan amargamente de que si no los ven, pues ni siquiera saben si están ahí o si están dormidos. Y estudiantes que dicen, yo tengo derecho a mi privacidad. ¿Algún comentario sobre ese punto? Porque vamos a regresar con un componente de educación en línea. Eso es innegable. Sí. Bueno, yo personalmente a veces la aprendo y la pago. A veces. Sin embargo, a veces no puedo aprenderla, ¿no? Porque estoy haciendo otras actividades con mis hermanos al lado y creo que eso va a distraer al profesor y a otros alumnos, ¿no? Tener al hermano al lado con otra clase. Entonces, depende mucho de la situación en la que estamos los alumnos y el profesor a veces tiene que ser un poco más comprensible en ese aspecto. O sea, yo sé que es más difícil la educación en línea y el profesor a veces necesita tener esa visualización, ¿no? De los alumnos que estamos poniendo atención. Sin embargo, creo que depende mucho de la situación y debe haber comprensión por parte de nosotros y de los docentes. Sí, yo creo que esto debe de nacer más que de una indicación formal institucional, pues de un diálogo abierto entre los participantes para ponerse de acuerdo porque sigue siendo un reto muy fuerte y ahora sí que ambos polos tienen la razón. Tanto el que dice yo, tienen que respetar mi privacidad hasta la persona que dice, caray, si no los veo, entonces, ¿para qué tenemos una videoconferencia? Mejor tengamos una interacción puramente de texto en uno de los espacios virtuales de aprendizaje que también ya se convirtieron en parte de nuestros escenarios cotidianos. Pues, muy bien, les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa e invito a la audiencia a que nos contacte a través de las ligas de contacto que aparecen en la pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del probable o potencial regreso a los espacios físicos en los siguientes ciclos escolares, particularmente en el otoño del 2021, que es el que nos ocupa. Hay por ahí un proverbio chino que dice, ten cuidado con lo que desees, que se te puede cumplir. Las vacunas están avanzando, pues prácticamente todos los profesores de la universidad estamos ya vacunados. y existe el plan de que progresivamente en algunos meses también se vacune a los estudiantes de posgrado, licenciatura y los más jóvenes de bachillerato. ¿Qué servicios te gustaría ver, Orlando? ¿Qué cosas quisieras que hiciera la universidad para que te sintieras más seguro en tu regreso presencial? Y en términos del aprendizaje, ¿preferirías que fuera algo mixto a pesar de los inconvenientes y riesgos que ya comentamos versus algo totalmente en línea? ¿Cómo ves? Bueno, como base la universidad, me gustaría que la universidad tuviera como un sistema masivo de alerta de COVID en cada área de la UNAM, me refiero a las facultades y todo eso. También que tenga módulos de prueba COVID, ya que no vamos a estar vacunados realmente. Entonces, debemos estar prevenidos sobre eso. Y también tener más filtros de seguridad de limpieza, contar con gel antibacterial, no sé, cubrebocas, que a muchos se nos ha olvidado alguna vez, o se rompe. Entonces, tener a la mano todo eso. Y sí, sí estoy dispuesto a tener una modalidad híbrida, a pesar de los riesgos. Tal vez no es diario, o sea, una o dos veces por semana estoy dispuesto a ir. Y solamente eso. Gracias, Orlando. Patricia, ¿qué agregarías o cuáles serían tus percepciones? Pues sí, tengo la percepción parecida a la de mi compañero Orlando. Sería bueno que la UNAM reforzara todo este sentido de la limpieza y de las medidas sanitarias posibles que el antibacterial, cubrebocas. Yo agregaría también, como ya lo habíamos hablado en los bloques anteriores, que las TIC son muy importantes. Entonces, sí sería bueno como que se reforzaran las conectividades a los dispositivos móviles. Por ejemplo, en Iztacala nos dieron el préstamo a algunos compañeros de tabletas con internet. Y eso es una súper herramienta, porque aunque falle el internet de tu casa, ya no tienes la excusa y puedes tomar tu clase. Entonces, sí sería bueno que se reforzaran esas líneas de conectividad con internet y telefonía para estar más en contacto. Y sobre el regreso a la manera híbrida, pues creo que nosotros como una licenciatura de práctica, que ya en los últimos semestres es más práctica, es totalmente necesario, aunque como dice Orlando, regresar dos, tres veces a la semana, pero que esos días regresar como prácticas totales para nosotros. Poder ver pacientes y todo lo aprendido, todo lo teórico que ya hemos aprendido, ponerlo en práctica. Entonces, aprovechar los espacios en los que tengan experiencias cara a cara para sacarles, ahora sí que decimos, el mayor jugo posible educativo en términos de las cosas de práctica. Pues, Carlos, ¿qué le pedirías a las universidades? Yo creo que son muchas cosas, pero bueno, cuatro puntos, yo creo. Hay uno que es coyuntural. Ahorita que nos reencontremos, yo creo que regresamos en una situación quizá de estrés, y sí vale la pena que las universidades tengan en consideración ciertos servicios socioemocionales para ir como aterrizando de nueva cuenta a una nueva normalidad. Entonces, yo creo que esa parte socioemocional, de apoyo psicológico, va a ser importante. Dos, un tema de desarrollo de capacidades. Estar en este modelo mixto, tanto para los docentes como para los estudiantes, es también una necesidad continua de desarrollar capacidades. Entonces, yo creo que un punto también importante es precisamente la capacitación. Pero la capacitación no solo es para el docente, en la parte de las destrezas de las TICs, de las TACs, sino también del propio estudiante, un estudio autodirigido, etcétera. Son también elementos importantes. Tercer punto, tecnología, efectivamente. Yo creo que la universidad, en el caso aquí de la facultad de PESA-Catlán, la red PC Puma, nos da precisamente esa posibilidad de tener esa conectividad. Entonces, también eso es importante. Y, obviamente, una cuestión que ustedes decían bien, la cuestión de tener ciertos insumos. Se te puede romper el cubrebocas, y entonces también hay que tener esa previsión. Y una cuestión fundamental, baños limpios. Yo creo que a todos nos gustaría baños limpios. Entonces, esa parte también, ese es un fuerte reto en todas las universidades. Y hay otros temas también emergentes, como yo creo que esta parte mixta se tiene que ir precisamente desarrollando en lo que es educación continua, irse consolidando, un emprendimiento tecnológico también, que yo creo que esa es también otra cuestión importante. ¿Cómo desarrollar emprendedurismo a partir de este contexto? ¿Qué aprendimos y cómo podemos llevarlo precisamente a las incubadoras, emprendimiento tecnológico para nuestra propia comunidad estudiantil? Creo que esa es otra cuestión que se podría ahí plantear de manera interesante. Así es. Una de las cosas es, el conocimiento sobre la pandemia sigue evolucionando. Todos los días salen cosas nuevas. Yo creo que una de las responsabilidades más grandes de la institución y de nosotros como individuos es estar alerta al nuevo conocimiento que se va generando. Es tremendamente difícil porque sale muchas publicaciones académicas. Entonces, los profesores tenemos que extraer lo que hay para analizarlo, evaluarlo críticamente y decidir pues qué voy a hacer. y los estudiantes que ya son estudiantes de educación superior, pues también uno espera un nivel apropiado de lo que llamamos educación para la salud. No sé si les ha tocado ver que están con unas personas y tienen la cubrebocas y el cubrebocas está aquí. Entonces, es muy complicado porque ya ven en otros países inclusive llegan a los golpes, ¿no? Porque se ha politizado el uso del cubrebocas y por poner un ejemplo, entonces es complicado el regresar estas interacciones que estando en casa pues cada quien puede estar sin bañarse en pijama con la cámara apagada pero ya en el espacio cerrado si no hay ventilación adecuada pues todo el mundo se empieza a sentir mal y si a alguien se le ocurre llevar un medidor de dióxido de carbono no sé si han hecho el ejercicio lo pones en un lugar cerrado y empieza a haber gente y el dióxido de carbono uno empieza a subir de una manera impresionantemente rápida y es un indicador muy fiable del riesgo de contaminarse con partículas de aerosol y todo esto lo traigo porque tenemos que exigirnos entre nosotros mismos una conducta que nos proteja que nos proteja a nosotros el otra de las cosas que ha pasado es los libros pues a ver Patricia ustedes cómo ven qué tanto habías usado antes de la pandemia los libros y las lecturas digital versus impresas y este año que las bibliotecas pues han estado cerradas por la pandemia no han tenido acceso a ellas ya te acostumbraste a leer y estudiar a prepararte para los exámenes en libros digitales sí este creo que es pues para nosotros muy común el siempre estar como con un libro en la universidad del ir y sacar la información como tal de una biblioteca pues lamentablemente tuvieron que cerrar estas herramientas tan grandes y sí es difícil acostumbrarse hay momentos en los que sí es como de otra vez tengo que leer y en la computadora y así uno se cansa de estar sentado y cosas pero sí me he familiarizado más con con este sistema también he practicado como la lectura en inglés por los artículos científicos o usar herramientas como Google Academic como Lilacs este tipo de plataformas que antes no las teníamos tan marcadas y ahora ya las tenemos más marcadas en busca de esta información que sea verídica y que sea de profesionales para formación de profesionales Orlando ¿cómo ves esto de los libros y el material? porque además ahorita que decían de ir en el transporte público pues sinceramente es una aventura de deporte extremo ir en las pues en las combis o en fin en los diferentes medios de transporte de las áreas del Valle de México y llevar un dispositivo digital de alto costo o de regular costo no tiene que ser algo muy caro para pues para que ahora sí que lo asalten a uno ¿no? entonces no es nada sencillo ¿cómo ves eso de de llevar dispositivos digitales y el transporte público o preferirías llevar cosas en papel y que en la universidad te pudieran prestar una tableta para la clase? yo personalmente preferiría llevar cosas en papel debido a que he tenido experiencias lamentables en el transporte público entonces no pienso arriesgar mis dispositivos electrónicos que tanto me han costado entonces preferiría que la universidad los diera y tal vez que vuelvan a retomar un poco los libros aunque también sería un problema ¿no? debido a que estarían constantes manos no sabemos dónde han estado y sería también un problema así es no es nada sencillo otra de las cosas es tradicionalmente la educación superior se le ha se ha vivido como algo muy formal en el posgrado en las licenciaturas porque se supone que ya somos adultos maduros y los adultos pues no van a la clase a divertirse sino que es algo serio y ahora que hemos vivido la pandemia y las interacciones digitales gran parte de la formalidad ha desaparecido ya pocos usamos corbata Carlos no trae corbata yo tampoco Orlando pues tampoco pero esta ¿cómo ven el cambio de formalidad? ¿sienten que ha habido algo de cambio de formalidad en la en este año de pandemia Orlando? Sí se ha habido un cambio de formalidad tanto en la vestimenta y en la forma de interactuar con el profesor creo que ahora ya son más amigables por decir para tener esa confianza porque estar viendo un nombre en Zoom pues es difícil entonces hay que ser más empáticos se vuelven y se ha perdido un poco la formalidad así es es todo un reto porque además como ya sabemos ha habido una gran cantidad de defunciones y gran afectación socioemocional que ya hemos discutido en otras tertulias con muchos casos de depresión o no nada más de depresión sino de tristeza por lo menos y sensación de aislamiento yo creo que son son retos muy grandes les agradezco sus comentarios a continuación vamos a escuchar a unos docentes cómo 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 aplicarían las experiencias que han vivido en la pandemia para la educación que que nos sigue en los siguientes meses y años en la arquitectura hay algo una herramienta una manera de trabajar que se llama BIM son siglas en inglés que es el trabajar con con modelos virtuales en 3D de manera colaborativa entonces digamos que en esencia es hacer edificios virtuales con todos los componentes que tú le quieras meter instalaciones acabados lo que tú quieras y entonces eso por ejemplo en primer año lo que hacíamos como como recurso es que les pedíamos una maqueta por ejemplo sobre cimentaciones entonces les damos la información ya impresa y mediante el trabajo en el taller hacían una maqueta ahora lo que nos nos ha funcionado es que les dimos ya un modelo virtual donde tú puedes se les comparte el link como de una página web y pues cada quien lo puede orbitar girarlo como tú quieras como tener un objeto físico pero pues en una pantalla y la ventaja de estos modelos es que como tienen información cada quien puede tomar medidas puede ver qué cosa hay por aquí qué hay por allá cómo está hecho y entonces creo que de esa manera el uso de la tecnología pues nos facilitó para mí algo bastante trascendente y que tengo muy claro ya es que el Eduardo que tenía que era fase año y medio ya no será el mismo que tendrá que tendremos ahora en los siguientes o subsecuentes semestres he aprendido bastante y si de alguna forma ya tenía introyectada las cuestiones de las tecnologías en mis en mis clases pues ahora las voy a potencializar más ahora entiendo que esta cuestión por ejemplo de la analítica de no dar clases yo magistrales por ejemplo sino poder ocupar estas virtudes del aula invertida de poder que los estudiantes revisen el contenido antes de llegar a clase y en clase no regresar a la cátedra sino que sean mucho metodologías mucho más activas de aprendizaje por ahí yo creo que voy priorizando por ejemplo algo que no había tomado bastante en cuenta era la cuestión de la motivación de mis estudiantes y es algo que también seguramente más allá de la tecnología está el carácter humano de nuestros estudiantes y de nosotros mismos y entonces esto seguramente lo voy a tomar más en cuenta estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre esto que algunos llaman el regreso a clases aunque en cierto sentido nunca nos hemos ido hemos seguido en clases muy distorsionadas muy complejo el panorama pero de alguna manera hemos seguido en ello en días pasados di una plática en donde pasé una diapositiva de una captura de pantalla que hicimos con los alumnos de la maestría en educación del posgrado de la UNAM y a la hora de ver los rostros las expresiones las caras de tristeza de amargura de angustia de los estudiantes sinceramente me asusté un poco porque dice mucho una imagen estática dice más que mil palabras y ahora que terminamos el curso en junio del 2021 nos tomamos otra captura de pantalla y a la hora de ponerlas lado a lado las expresiones totalmente diferentes más optimistas más alegres más vivaces como les he comentado la pandemia nos ha transformado en muchas cosas y en algunas cosas en términos de resiliencia creo que ha sido para bien ¿qué mensajes finales reflexiones les dirían a nuestros compañeros en el regreso a clases en otoño Carlos? yo creo que básicamente hay que seguir con esta destrucción creativa porque finalmente la pandemia vino a hacernos repensar como docentes la forma en que damos clase yo creo que efectivamente un tema que aprendimos es la parte de mantener la motivación de nuestros estudiantes y creo que también como dices bien Melchor del inicio de marzo de hace un año a la actualidad hemos aprendido y entonces el tema motivacional también hemos sido poco a poco entendiendo a cómo con estas tecnologías poder generar precisamente entendimiento generar clase y generar también motivación en nuestra propia comunidad estudiantil ya somos menos serios a veces ponemos fondos virtuales que nos ayudan también precisamente a hacer la clase más amena y podemos incorporar otros recursos que hacen esto más entretenido yo creo que ¿cuál es el mensaje? pues el mensaje es precisamente seguir con esta destrucción creativa de construirnos para volvernos a construir repensando la educación gracias Carlos Patricia algunas ideas sugerencias para ti misma y tus compañeras y compañeros pues para mí misma sería como en el centrarme en la práctica en lo que la universidad pueda ofrecerme no desaprovecharlo para mis compañeros pues seguir adelante como lo hemos hecho hasta ahora el seguir siendo autodidactas que es lo que nos ha enseñado desde un inicio a la UNAM y pues echarle todas las ganas y con toda la actitud en el regreso a las aulas así es Orlando ¿alguna idea mensaje a tus compañeros? creo que debemos estar bueno vimos la resiliencia que tuvimos todos y hay que estar abiertos a nuevas actividades nuevas experiencias que vamos a vivir en este regreso y principalmente regresar a ser muy empáticos con los profesores y con el alumno muchas personas ya no son lo mismo que fueron hace dos años o un año y medio que ya no lo hemos visto entonces sería fundamental eso ser empáticos con la gente ok yo creo que parte de la vivencia es esta cuestión de la humildad los seres humanos tradicionalmente por lo menos como especie hemos sido demasiado soberbios a grado tal que ya ven como tenemos el planeta y todos los efectos de ello pues alguna sugerencia para mantener o crecer el optimismo y cómo cómo estudiar en esta situación en la que pues tenemos que seguir aprendiendo para ser buenos profesionistas algunas recomendaciones Carlos para los estudiantes y docentes en este contexto no pues yo creo que básicamente es también escucharnos o sea yo creo que también es preguntar a nuestros estudiantes lo que ha funcionado lo que puede mejorar también entender el contexto en el que ellos han vivido la pandemia porque de otra manera no podemos construir entendimiento y ese entendimiento pasa también por esa retroalimentación que ellos nos pueden dar y también de esa empatía de la propia situación ya personal que cada uno de nosotros hemos vivido entonces en este reencuentro tenemos que ir precisamente volviendo a tejer lazos y esos lazos tienen que pasar por un diálogo no podemos pensar en la clase desde el púlpito sino realmente en otra lógica una lógica más humilde efectivamente de también aprender con base a lo que ellos como estudiantes nos dicen esto ha funcionado profesor esto no por aquí puede usted también explorar y yo creo que eso nos va a dar también a nosotros una variedad de opciones para regresar a este modelo mixto así es y pues en este otoño 2021 habrá estudiantes de nuevo ingreso que hicieron su último año del bachillerato a distancia y que entran a la licenciatura pues por lo menos con un componente a distancia dependiendo de cómo se siga comportando la pandemia y habrá estudiantes que ingresan al segundo año de la carrera de la licenciatura que que ya vivieron un año completo totalmente a distancia como que les dirías a tus compañeros Patricia porque acabamos de hacer una encuesta estamos en los resultados preliminares pero el principal reclamo de los estudiantes es que los profesores no se comunicaban lo suficiente con ellos en términos tanto cuantitativos de la cantidad y el número de veces como cualitativos en esto de sentir que y es entendible un profesor puede tener gran cantidad de problemas y los estudiantes sobre todo si se tienen muchos estudiantes y muchos grupos se constituyen en lo que para el profesor también es una obligación pero también puede ser una carga ¿cómo mejorar ese diálogo Patricia? ¿cómo ves? Creo que en estos temas de diálogo es importante que tanto nosotros como alumnos como los profesores nos demos voz y voto en las decisiones que se toman en clase como por ejemplo decía el profesor Carlos que es necesario que nos demos a conocer como de profesor si me gusta esta forma sabe que creo que puede quedar mejor de esta forma y complementarnos no solo quedarnos en una sola idea y este pues ahora sí que creo que yo desde mi punto de vista como alumno hay muchas veces que estamos solo esperando a ver qué dice el profesor no tenemos como la iniciativa de acercarnos y yo los invitaría a todos mis compañeros tanto de mi facultad como de la UNAM como tal el tener esa apertura de decirle al profesor sabe que podemos hacer esto o cómo le vamos a hacer o tener esa voz y esa iniciativa como alumnos ese interés así es Orlando cómo mejorar eso sobre todo a los estudiantes que apenas van a entrar o que han vivido todo el año que toda su experiencia universitaria en la licenciatura ha sido a distancia pues es complejo porque entre alumnos perdimos la comunicación entonces alguien de nuevo ingreso no va a conocer a nadie entonces pedir como trabajos en equipo resultará a veces un poco complejo y como profesor ser más empático y tener una mente abierta para poder mejorar algunos programas de estudio y otras cosas muy bien pues en no más de cinco palabras Carlos algún mensaje final para el inicio de clases pronto estaremos de regreso con todo muy bien Patricia tenemos que aprovechar máximo lo que la universidad nos ofrece así es Orlando si podemos compañeros y maestros gracias el el reto sigue siendo gigantesco yo creo que debemos de seguirnos creciendo al reto como lo han hecho gran cantidad de docentes y estudiantes en todas las universidades del mundo y ahora si regresamos parcialmente o totalmente dependiendo en qué país y contextos esté reflexionemos sobre el aprovechar el tiempo que tenemos sobre todo en los espacios físicos y lo que hay que construir para los siguientes años que es difícil en un contexto económico complejo que los espacios físicos tengan estos componentes que permitan la ventilación cruzada el poder tener sana distancia porque pues la historia de la pandemia no se ha terminado yo creo que siendo optimistas vamos a regresar con cierto grado de educación mixta ojalá podamos vernos con frecuencia y los profesores tenemos que profundizar en el tema prepararnos tomar cursos de formación docente para poder armar de este enorme abanico de opciones que es la educación mixta que puede ser algo tan primitivo como ir unos días a clase cara a cara y otros días una sesión sincrónica por videoconferencia hasta cosas más sofisticadas como interactuar en las sesiones cara a cara utilizando los dispositivos digitales como parte como apéndices pues de nosotros que nos ayudan a aprender e interactuar mejor yo creo que la oportunidad se pinta sola el reto es grande pero tenemos que aprovecharlo les agradezco muchísimo Carlos Patricia y Orlando por todos sus comentarios a veces en algunos programas decimos es que queremos oír a los expertos mundiales de los temas una de las cosas que promovemos en la tertulia es que el principal experto de ser estudiante es un estudiante el principal experto de ser profesor es un profesor que está en la trinchera del aula por supuesto que hay un montón de niveles de expertos con diferentes grados de profundidad en todas estas temáticas pero es muy agradable escuchar escuchar palabras como las que escuchamos hoy de nuestros compañeros sencillas abiertas y percibo optimistas y con ganas de seguir trabajando entonces pues les reitero nuestro agradecimiento y quisiera terminar con una frase de Octavio Paz en su carta de creencia que dice entre la noche y el día hay un territorio indeciso no es luz ni sombra es tiempo de profundidad enorme y muy relevante para lo que estamos viviendo en esta transición permanente de la pandemia muchísimas gracias de nuevo y nos veremos en otra tertulia después chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.